Me gusta verte de los pies a la cabeza Y es que me atrevería a decir que eres casi perfecta Me gusta cuando te me acercas con esa sonrisa Y dices que por mirarías hasta tu vida Soy el más feliz si estás junto a mí Me gusta caminar contigo de la mano Y recordarte a cada instante lo mucho que te amo Me encanta acariciar tu carita de niña Cuando te beso hasta me tiemblan las rodillas Y es que el corazón late de emoción por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti Eres mi niña hermosa y doy gracias al cielo de que estés conmigo Eres la recompensa que me ha dado Dios por tanto que he sufrido Y más te conozco más crece mi amor por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti De tu carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo Cada caricia tuya me hace sentir Que en otra mitad mi pan de cada día y mi complemento Me gusta caminar contigo de la mano Y recordarte a cada instante lo mucho que te amo Me encanta acariciar tu carita de niña Cuando te beso hasta me tiemblan las rodillas Y es que el corazón late de emoción por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti Eres mi niña hermosa y doy gracias al cielo de que estés conmigo Eres la recompensa que me ha dado Dios por tanto que he sufrido Entre más te conozco más crece mi amor por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti De tu carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo Cada caricia tuya me hace sentir Quererme otra mitad mi pan de cada día y mi complemento Y es que me enamoré perdidamente de ti 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 Gracias por ver el video.